Las noticias de los diarios El obrero está perdido y no encuentra su canción Quizás sea porque el hombre ya violó su condición Pero yo sé cuál es la solución Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar No, no, ya me voy a concarar Sierras, valles, campos verdes iluminan mi camino Los aromas y los vientos siento que son mis amigos Ahora ya sé cuál es la solución Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar No, no, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar No, ya me voy, ya me voy, no me voy, ya me voy Yo también voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Gracias por ver el video